Al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.